¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eso es tan dulce! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Lo siento tanto! ¡Creo que mejor me voy! ¡Vamos! ¡Debes unirte a la fiesta! ¡Es hora de mover sus cuerpos! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Creo que también voy a intentarlo! ¡Vaya! ¡Esperen! ¡No te preocupes! ¡No es tan malo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pero necesitas tener cuidado! ¡Estoy condenado! ¡Nunca tendré ningún amigo! ¡Oh! ¡No! ¡Nadie debería estar así de triste! ¡Oye! ¡Bailemos juntos! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Claro! ¡Estoy tan feliz! ¡Lo haces genial! ¡Ají! ¡Mira esto! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Ya voy! ¡Espera un segundo! ¡Aquí voy! ¡Mucho mejor! ¿Listos? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Au! ¡Presionante! ¡Auch! 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 ¡Podemos seguir afuera! ¡Vamos! ¡Esto es tan divertido! Oye, ¿por qué estás aquí tan solito? ¿Acaso estás molesto? ¡Cuidado! ¡Puedo hacerte muchos días conmigo! ¡Jejeje! ¡Inútil! ¡Soy tan inútil! Bueno, yo creo que está bien. Ahora, toma este palo... ¡Y... ¡Buena suerte! ¡Esto es tan inútil! ¡Esto es tan inútil! ¡Esto es tan inútil! ¡Me dio solo un golpe! ¡Eso es genial! ¡Ya sé! ¡Acérquense, les diré! ¡Esto es tan inútil! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo también quiero! ¡Jejeje! ¡Oh, vaya! ¡Ahora no podré ir a nadie! ¿Puedo ir allí ahora? ¡Claro! ¡Ve! ¡Oh! ¡Me hace tan feliz! ¡Junta puerta! ¡Oye, ten cuidado! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz! ¿Eres tú quien está llevando todo esto? ¿Te dije que compré el vestido rosa? ¿Y ese con...? ¡Ya ves! ¿Cómo se llama? Y... ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Listo para irnos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es un sueño! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Suficiente! ¡Súbanse que nos vamos! ¡Ups! ¡Ay, vaya! ¿Quién está ahí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Uno más! ¡Ah! 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 ¡Es mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mío! ¡No! ¡Dámelo! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos al espacio! ¡Señoras y señores! ¡Abróchense los cinturones! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Papá! ¡Niños! ¡Quiero un bebé! ¿Un bebé? ¡Y una familia! ¡Ok! ¡Detente! ¡¿Qué?! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Pero! ¡Ok! ¡Ya vamos! ¡Tengo tantas ganas de dormir! ¡A ver! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un árbol! ¡Vaya! Bueno, volvemos con mami ¡Ah! ¡Finalmente en casa! ¡Son tantas cosas! ¡Adelante! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Dónde? ¡Auch! ¿Pero por qué? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Piro, mira a quién tenemos! ¿Por qué lloras, cariño? ¿Bebé? ¡Está listo! ¡Alguien va a comer! ¡Está delicioso! ¡Lo pondré aquí! ¡Ay! ¡No llores, bebé! ¿No te gusta? ¡Ok! ¡Ay, Lysa, no lo comas! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es bueno! ¿Y a tu bebé? ¡Probablemente le encantará! ¡Lo tengo! ¡Tenemos esto! Bueno, vamos ¿Acaso estás loca? Busquemos otra cosa ¡Soy el bebé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entonces! ¿Qué buscamos? ¡Aquí está! ¡Esto tiene que gustarle! ¡No! ¡Probemos con este! ¡Delicioso! ¿Quizás este? ¡Vaya! ¿Qué podrá ser? ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, Piro! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Probemos! ¿Qué? ¿Bud? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Te toca, Piro! ¿Ahora quién será? Bien ¿Quién será? ¿Una cigüeña? ¿Quién? ¿Dónde? Bueno, quizás sea una ilusión. Damas y caballeros, busco a un bebé. ¿Bebé? ¡Esto te pertenece! ¡Guau! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Así que vamos a volar! ¡Me gustó ser madre! ¡A mí también! ¿Piro? Lo siento, amigo. Esto no dolerá mucho. Ya ves. Necesito comprarle algo a Liza. Necesito tu ayuda. ¡Esto es para ti! ¡A mí me gustó! ¡No! ¡Ya fue suficiente! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ese era mi boleto para salir de la friendzone! ¡Rayos! ¡Mejor dame eso! ¡O vas a terminar siendo mi cena! ¡No! ¡Y es tu culpa! ¡Vas a pagar por esto! ¡Declaro la hora del silencio! ¡Ups! ¡Solo dejaré esto aquí! ¿Cuál es el botón de brillo? ¡Sí! ¡Así está mucho mejor! Bueno, esto tiene algo de espíritu de cumpleaños. Ahora pongamos algo de música. ¡Ay! 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 ¿Cómo voy a parar este ruido? ¡Ay! 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 Tomo una, ellos no lo notarán! ¡Ah, no! ¡No puede ser! Pero por otro lado... Por otro lado... ¡Ay! ¡Me llevaré estas hamburguesas para ganarme el corazón de Liza! ¡Están muy ricas! ¡Quiero más! Después de cenar hay que descansar un poco, pero yo debo escapar de aquí. ¡Ven aquí, mi precioso! Creo que estoy en el lugar correcto, después de todo. ¡Guau! ¡Piro! ¿De dónde sacaste todas estas cosas? Las tomé prestadas de forma muy amistosa. ¡Oh, no! ¡Mi fiesta perfecta! ¡Siéntanse como en casa! ¡Gracias! Esto de verdad me recuerda a mi casa. ¿Fuimos a la misma pastelería? ¡Auch! ¿Qué es esto? ¿Acaso es parte de la fiesta? ¡Oh! ¡Con esto tendremos pizza! ¡Bonita fiesta! ¡Creo que haré una igual! ¡Otra con pizza! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Me siento tan aburrido! ¡Ja, ja! ¿Qué tal si hacemos una fiesta de barbacoa? ¡Oh! ¡Es una gran idea! ¿Es demasiado alto? ¡Nah, ah! ¡Y aquí vamos! ¡Nah, ah! ¡Nah, ah! ¡Nah, ah! ¡Nah, ah! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Se ve divertido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Tomen una bebida! ¡Gracias! ¿La pasan bien? ¡Seguro! ¡Hola! ¿Está bien que haya venido con mi hija? ¡Por supuesto que sí! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Pasen! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Piro! ¡Mira! ¿Qué sucede? ¡Mmm! ¡Míralos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Oigan! ¡chicos! ¡Hmm! ¡Shh! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Hola amigas! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡No! ¡Aléjate de mí! Uno, dos... ¡Wow! ¡Qué suerte tengo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ayuda! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Necesito otra táctica! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Misión cumplida! ¡Mira esto! Ajá. ¿Pero qué hay de ellos? ¿Ah? ¿Ah? ¡Devuélveme mi teléfono! ¡Absieu! ¡Devuélvenme mi teléfono! ¡Necesito mi teléfono de vuelta! ¡Devuélveme mi boca! ¡Cálmense! ¡Cálmense un poco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo bocadillos para ustedes! ¿Quién tiene hambre? ¡Oh, huele delicioso! ¡Oh, es delicioso! Bueno, conozco el lugar. ¿Y alguien más me ha visto? No. Genial. ¡Oh, huele delicioso! ¡Eso funcionó bien! ¡Oh, qué tal ese castillo inflarle! ¡Esperen! ¡Oh, qué ocurre! Primero hay que revisar su peso. ¡Súbanse! ¡Bien! ¡Ya lo haré primero! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡No se pueden subir! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oye, qué buen tiro! ¿Quieres probar? ¡Oye, cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oye, cuidado! ¡Oh, tranquila! ¡Te conseguiré otro! ¡Oh, mira lo que hiciste! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, perdón! ¡No se preocupen! ¡Yo lo haré mejor! ¡Oh! ¡Y yo dije... ¿Y bueno? ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Grand tiro! ¡En serio! ¡No te preocupes! ¡No dolerá! De hecho, sí, dolió Oigan, ¿por qué no nadan un poco? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Claro! ¿Por qué no nadan a otro lugar? ¡Arruinan la ilusión! ¡Qué mala suerte! Lo que hacen es peligroso ¿Por qué hacen eso? ¡Arruinan la ilusión! ¡Lo sentimos! ¡Lo queríamos hacerlo! Oigan, oigan, ya no discutan Yo tengo una solución ¡Genial! ¡Estoy listo! Entonces comencemos con la competencia ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 ¡Oh, qué lindo! ¡Lo siento! ¿Dónde está? ¡Te vi! ¡Ella tiene los teléfonos! ¡Regresa aquí! ¡Regresa! ¡Necesito revisar Instagram! ¡Oigan, esperen! ¿Quieres una hamburguesa? Seguro, gracias. ¡Sí! ¡Esta es la casa! ¡Entrega! ¡Abran la puerta! ¡Esto es para ti! ¿Estás seguro? ¡Adiós! ¿Ordenaste eso? No. ¿Qué hay adentro? ¡Vamos a ver! ¡Es tan emocionante! ¿Qué es? ¿Por qué? ¡No lo toques! ¡Oh! ¡Se ve delicioso! ¡Hot cakes! ¡Tengo que revisar esto! ¡No! ¡Hice clic aquí! ¡Y mira! ¿Cómo es eso posible? ¡Quiero un automóvil! ¡Wow! ¡Pico! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? ¡Sal de aquí! ¡Dámelo! ¡No! ¡Yo sé lo que tengo que hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Todos los deseos son míos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! Nos turnaremos para usarlo. ¿Trato? Ok. ¡Wow! ¡Qué lindos zapatos! ¡Sí, lo sé! ¡Oh, yo quiero esos zapatos! ¡Me veo genial! ¡Ah! ¿Qué? ¡Wow! ¡Perfectos! ¡Ah! ¡Robó mis zapatos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Quiero comerme esto! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cario! ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Oh, sí! ¡Mi bebé! ¡Oh, qué hermoso! ¡Ah! ¡Quiero ser mamá! ¡Oh! ¡Un bebé! ¡Juguemos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué lloras? ¿Dónde está mi bebé? ¡Ayúdenme! ¡Su bebé, señora! ¡Es mi bebé! ¡Te llevaste a mi hijo! ¡Nos vamos! ¿No me crees? ¡No! ¡Pero es cierto! ¡Mira esto! ¡Santo cielo! ¡Ves, te lo digo! ¡Mi bebé! ¡Te voy a extrañar! ¡Hazlo, Piri! ¡Bien! ¡Ahora los zapatos! ¡Oh! ¡Eres tan alto! ¡Oh! ¡Mi zapato! ¡Y lo último! ¡Sai! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Cómo! ¡Qué vas a hacer! ¡Ah! ¡Salud! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Tengo una también! ¡Espero que le guste! ¡Ja! ¡Ay, es perfecto! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí, Piro! ¡Mi anillo! ¡Es tu colpón! ¡Mi cara! ¡Alto ahí! ¿Este quién es? ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Mi panza! Yo me encargaré de él. ¡Cuidado, Piro! ¿Qué? ¡Ay, tengo una idea! ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Lo perdí! ¡Rayos! ¡Está aquí! ¡Te tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no podrás escaparte! ¡Y tú te ves estúpido! ¡Así veamos quién lo es! ¡Ay, qué está pasando! ¡Ah! ¡Qué ocurre! ¡Qué ocurre! ¿Qué ocurre? ¡Qué ocurre! ¡Piro! ¡Viva! 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 ¡Excelente! ¡Gracias, cariño! ¡Tengo que irme! ¡No! ¡No está a función! ¡Ando! ¡Ahora son libres! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Todo! ¡Esto es mío! ¡Yo gano! ¿Quién eres tú? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recompensar a nuestro héroe! ¡Hola a todos! ¡ sudah! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Piro! ¡Cuánto tiempo tengo que esperar por ti! Te lo dejo aquí ¿Pero a dónde vas?